Y más bichitos, pero mucho más atractivos, que protagonizan además un momento que os va a dejar de piedra. Atentos, porque vais a ver a las gemelas Aurora y Ana, residentes en el zoo de Columbus y especialistas, como habéis podido comprobar, en natación sincronizada es que lo hacen perfecto. Lo que tiene no separarse de tu hermano en toda la vida. Venga, hay otras dos hermanas, tan blanquitas como las otras, pero mucho más pequeñitas. Nacieron la semana pasada en la ciudad alemana de Magdeburg, y es una notición porque en toda Europa solo hay 60 leones brancos. Y a ver, nunca fueron noticias de primera plana, pero en los años previos a la crisis, muchos de los árboles milenarios de nuestro país fueron arrancados para ser vendidos por todo el mundo. Ese es el telón de fondo del olivo, la nueva película de Iziar Boyain que se estrena hoy en toda España y que recomendamos. Pero, para calmar los nervios lógicos del estreno, Mar se ha llevado a Iziar a un remanso de paz en pleno corazón de Mar. Iziar, hoy estrena película y yo te he traído un sitio muy especial al Real Jardín Botánico de Madrid. Maravilloso. Para que te sientas como en casa, entre olivos, porque tu película es el olivo. Bueno, pues es este olivo, del título, que se vende en la época del boom, cuando se arrancaban y se siguen arrancando muchos de estos olivos, porque son olivos milenarios. Entonces se vende este olivo contra la voluntad del abuelo y eso crea una herida ahí en la familia. Bueno, a día de hoy la nieta ve que su abuelo está machitándose, está triste, se le mete en la cabeza que se recupera el olivo, que se vendió, recupera el abuelo. Y entonces engaña a su tío y a uno pobre que está enamorado de ella hasta las francas y se van a buscarlo a Alemania. A mí me llama mucho la atención de la película Manuel, y de verdad era un hombre de campo. Era un hombre de allí, del pueblo de San Mateo, y es impresionante porque es muy parecido al personaje. Fuera de mi tierra. No lo hemos venido a... ¡Cállate! Ya sé lo que habéis venido. ¡Fuera de mi tierra! Como directora de cine tienes a un actor que no es profesional, ¿qué se hace? Cada día en rodaje les voy diciendo, mira, en esta escena es cuando quieren vender tu olivo y tú no quieres. ¡Ah, claro, claro que no quiero! Me decía Manuel. Bueno, había que sujetarles porque tenía argumentos a novedades del olivo, muchos más que en el guión. ¿Qué te parece una cata aceite? Pues no estoy nunca en una, me hace mucha ilusión. ¿Sí? Pues venga.